En más información, niños de un kinder de Ocozocoautla, el municipio de Ocozocoautla, están perdiendo clases debido a la falta de una maestra. Un grupo de padres de familia pertenecientes al municipio de Ocozocoautla se manifestaron afuera de la Secretaría de Educación del Estado, ya que la profesora María de Jesús Martínez González les dio a conocer que el kinder de sus hijos de nombre Isadora Duncan sería cerrado el pasado viernes. El día viernes, la maestra del kinder, Isadora Duncan, del barrio Peñitas, tuvo una reunión con las madres de familia y les informó que el kinder se cerraba a partir del día viernes por falta de recurso humano, que es una maestra para el kinder. Venimos a pedir un maestro o una maestra para el kinder para que los niños no se queden sin clases. Son 29 los pequeños que dicen estar tristes porque no están yendo a la escuela. A decir de uno de los padres de familia, la maestra les comunicó que el kinder ahora serán oficinas de la supervisión, por lo que aseguran en la Secretaría les apoyarán con un maestro. Cabe subrayar que la maestra también tenía el cargo de directora. Hay 29 alumnos que no están recibiendo clases, son de tercero y segundo, segundo y tercer año. De referente a eso nos comentaron que el kinder pasa a ser oficinas de la supervisión, de ahí de Cozocopo. Pues eso lo descartamos porque estamos sabedores que nos van a entregar, nos van a mandar a un maestro. Pero creemos en la palabra del gobernador, lo que pasa en la televisión y todo, y tenemos la seguridad de que sí nos van a resolver, a apoyar con un maestro. La directora es la misma función que desempeña la maestra, la maestra se llama María de Jesús Martínez González. Por su parte, la madre de uno de los pequeños afectados dice que es una injusticia lo sucedido, ya que se debió haber avisado con tiempo y que a pesar de que hay más escuelas en el lugar, no encontraron lugar para sus hijos. Finalizó diciendo que de no terminar su hijo este curso, no podrá entrar a la primaria el próximo año. Le da coraje por lo que hacen, para empezar es una injusticia lo que están haciendo, ¿no? Yo lo que digo que por qué lo van a hacer, por qué no lo avisaron más con tiempo, sino que ahora que ya mi niño está para salir. Sí hay más, pero ya no hay cupo, pues, ya no hay uno, ya no. Y luego yo tengo dos niños, la niña dentro del segundo y el niño está de tercero y está para salir. Pues no, es lo que yo pienso que no va a entrar a la primaria, y toda la culpa la tienen los maestros, ¿no? Gracias. 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 Gracias.